Desaliento y dolor es lo que viven los familiares del niño Alfredis Soto Ortiz de dos años de edad que murió tras ser operado de la acmíndala. El abuelo del infante denunció el hecho y pide a las autoridades tomar carta en el asunto. El niño nosotros lo traímos aquí, lo ingresamos a las 8 de la noche. Entonces cuando nosotros lo ingresamos aquí, el doctor me dijo a mí y a los hijos míos que había que pagarle alante porque a él le habían robado otras veces. A él se le pagó en la misma habitación, que habían dos enfermeras y él las sacó, las dos enfermeras. Y luego, 22 mil pesos yo le di a él, unos encima del otro. Entonces yo me fui con la preocupación porque la hija mía me dijo que así no se puede porque qué constancia tiene uno que le pagó el médico. Entonces yo me fui con el arma partida, a las 6 de la mañana me llamó la mamá y me dijo que llevaron al niño al quirófano. A poquito rato, no me gustó, y a poquito rato me llama que el niño se ha puesto malo. Ellos le hicieron la cirugía que le sacaron algo que está en un potecito por ahí y el niño se le murió. Escuchemos lo que nos informa el director de ese centro de salud, doctor Francisco González. Doctor, nosotros le rentamos, cuando él tiene un paciente, le rentamos el centro, para que él realmente no trabaje aquí. ¿Y no trabaja aquí? Entonces, ¿dónde está el doctor? ¿Usted no lo ha contactado para que aclarece el hecho? No, el día no estaba la mañana entera aquí, baja que tiene un consultor. El doctor, en la ciudad de San Ricardo, consultor, 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 consultor. Según los familiares del infante, este doctor cobró 22 mil pesos antes de practicar la cirugía y luego de la muerte del niño, este emprendió la huida. La medicolegista Bélgica Aníbal nos informa que el niño murió luego de ser sacado del quirófano. Iba a ser sometido, fue sometido a un proceso quirúrgico por una de no amíndolotomía y según me dice el anestesiólogo, que hablé con el vía telefónica, me dice que todo pasó bien, solo que cuando al salir del proceso quirúrgico, como las cinco minutos más o menos, hizo un paro caliorrespiratorio y falleció, es lo único que puedo decirle. ¿Y el cadáver qué presenta? Bueno, el cadáver no presenta ninguna lesión físicamente, solamente estaba haciendo, por tanto, secreción nasal, sanguinolenta, que es por el mismo proceso quirúrgico y se va a enviar a patologías forenses para fines de autopsia. Alfredi residía en Villa Fundación de la ciudad de Baní. El infante fue trasladado al Instituto de Patologías Forenses para fines de autopsia. Yanel Kizánchez, Centro Sur de Noticias.